Seguro estoy que esta canción no encontrarás en ninguna parte Nació como una obra de arte de la que tú eres la inspiración ¿Y cómo no hacer un dulce poema para aquella dulce y bella dama que se ha robado mi corazón? Eres la ovejita del redil de Dios, lloré por ti, Dios me concedió estar a tu lado y amarte Y yo quiero vivir amándote, quiero irme a dormir sabiendo que siempre estarás aquí, muy cerca de mí Hace ya varios años que conocí a la mujer más hermosa de la creación Su belleza y su dulzura impactaron profundamente mi corazón Y siempre tuve el deseo de que Dios me permitiera compartir mi vida con una mujer Que le amara a Él, que me amara a mí, que amara a mi familia y a la gente Sin duda puedo decir que esa mujer llegó a mi vida hace cuatro años Vivimos una linda amistad, un lindo tiempo de complementarnos como enamorados Y hoy esas etapas deben seguir sucediendo Es un regalo de Dios que esa mujer de la que estoy hablando hoy está viendo este video Y tengo una pregunta muy especial para hacerle Eres la ovejita del redil de Dios, lloré por ti, Dios me concedió estar a tu lado y amarte Yo quiero vivir amándote, quiero irme a dormir sabiendo que estarás aquí, muy cerca de mí Yo quiero vivir amándote, quiero irme a dormir sabiendo que estarás aquí